¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el éxito, la abundancia y la felicidad con aparente facilidad, mientras que otras parecen luchar a pesar de sus incesantes esfuerzos por hacer realidad sus deseos? La respuesta puede estar en un concepto que rige todo el universo. La ley de la vibración. Todo en el universo vibra a una frecuencia específica, desde el átomo más pequeño hasta la inmensidad de las galaxias. Incluso tus pensamientos, emociones y acciones emiten vibraciones que determinan lo que atraes a tu vida. ¿Te has dado cuenta alguna vez de hasta qué punto tu estado interior puede influir en la forma en que percibes el mundo? Este video es un profundo viaje para descubrir la ley de la vibración, una fuerza invisible pero poderosa que afecta a todos los aspectos de tu existencia. Descubriremos la ciencia que hay detrás de esta ley universal. Exploraremos cómo tu frecuencia personal puede dar forma a tu realidad y veremos cómo puedes utilizar técnicas prácticas para elevar tu vibración y alinearte con las experiencias que deseas atraer. Imagina tus pensamientos como semillas que se plantan en el jardín de tu mente. Cuanto más cultives pensamientos positivos centrados en tus deseos, más abundante será la cosecha de experiencias positivas en tu vida. Todo es energía. El secreto de las vibraciones. Una de las primeras verdades fundamentales que debemos comprender es que todo es energía. El famoso físico Albert Einstein afirmó que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse de una forma a otra. Esta energía se manifiesta en vibraciones y frecuencias y cada objeto, pensamiento o emoción que percibimos tiene su propia frecuencia específica. Incluso emociones como el amor, la alegría y la gratitud vibran a altas frecuencias, mientras que sentimientos como el miedo, la ira y la tristeza vibran a frecuencias más bajas. Cuando nos alineamos con emociones de alta vibración, estamos enviando una señal al universo que atrae experiencias similares y, por tanto, abundancia, éxito y felicidad. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando entras en una habitación llena de gente feliz y positiva, tú mismo empiezas a sentirte mejor? Del mismo modo, pasar tiempo con personas que se quejan constantemente o emiten energía negativa puede bajar tu estado de ánimo. Esto ocurre porque todo vibra y las vibraciones con las que entras en contacto afectan a tu estado energético. La mecánica cuántica, una rama de la física que explora las partículas subatómicas, ha cambiado profundamente nuestra percepción de la realidad. Entre los pioneros de esta ciencia se encuentra Max Planck, que introdujo la idea de que la energía se manifiesta en unidades discretas, conocidas como cuantos. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del mundo. Uno de los aspectos más fascinantes de la mecánica cuántica es el efecto observador. Este principio sugiere que el acto de observar una partícula puede cambiar su comportamiento. En otras palabras, tu conciencia, tus pensamientos y tus intenciones pueden influir directamente en la realidad que te rodea. Esta interconexión implica que centrarte en pensamientos y sentimientos positivos puede generar un impacto tangible en las vibraciones que emites. Las vibraciones que produces no son solo un reflejo de tu estado interior, sino que también pueden influir en el mundo exterior. Cuando eliges centrarte en emociones positivas, aumentas las vibraciones que transmites, contribuyendo así a crear un entorno favorable a tu alrededor. De este modo, la ciencia nos ofrece no solo una nueva visión de la realidad, sino también un poder personal, el de dar forma a nuestra experiencia mediante las vibraciones y la energía que decidimos emitir. Comprender el efecto observador nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras intenciones pueden influir realmente en nuestro mundo. Ahora que comprendes la importancia de la vibración y su papel en la creación de tu realidad, ¿cómo puedes utilizar este poder en tu beneficio? He aquí algunas técnicas prácticas para elevar tu vibración y alinearte con las experiencias que deseas. 1. Toma de conciencia de los pensamientos. El primer paso es tomar conciencia de tus pensamientos. A menudo nos vemos atrapados en ciclos de pensamientos negativos sin darnos cuenta. Cada vez que te encuentres en una espiral de pensamientos negativos, tómate un momento para hacer una pausa, respirar profundamente y cambiar conscientemente tu atención hacia algo positivo. 2. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para reprogramar tu mente subconsciente. Repitiendo afirmaciones que resuenen con tus deseos, puedes alinearte con las vibraciones correspondientes a esas experiencias. Por ejemplo, si deseas atraer la abundancia a tu vida, puedes repetir, soy un imán para la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Estas cosas fluyen hacia mí con facilidad. 3. Gratitud. Practicar la gratitud es una de las formas más eficaces de elevar tu vibración. Cuando expresas gratitud por lo que tienes, estás enviando una señal al universo de que estás abierto a recibir aún más. La gratitud te permite centrarte en las bendiciones de tu vida, creando una frecuencia que atrae más razones para estar agradecido. 4. Meditación. La meditación te ayuda a aquietar la mente y a conectar con tu yo superior. Dedicar tiempo a meditar a diario te permite realinearte con vibraciones más elevadas y dejar ir los pensamientos negativos que reducen tu frecuencia. 5. Visualización. La visualización es una técnica poderosa para crear la realidad que deseas. Cuando te visualizas viviendo la vida de tus sueños, estás enviando al universo una señal energética clara sobre lo que quieres. Cuanto más conectes emocionalmente con esa visión, más elevada será tu vibración y más fácilmente atraerás las experiencias correspondientes. 6. El poder del cambio interior. A menudo buscamos el cambio externo para mejorar nuestra vida, pero la verdad es que toda transformación empieza desde dentro. Nuestro mundo exterior refleja nuestra vibración interior. Si deseas atraer abundancia, alegría, relaciones sanas y éxito, es esencial que trabajes en tu energía interior. Cambiar tu vibración no es un proceso inmediato, sobre todo si estás acostumbrado a centrarte en pensamientos negativos o has experimentado traumas que han dejado cicatrices energéticas. Sin embargo, cada pequeño cambio cuenta. Cada pensamiento positivo, cada acto de gratitud, cada afirmación y cada momento de conciencia ayudan a elevar tu vibración. De nuevo, practicar la gratitud a diario puede transformar tu mentalidad, permitiéndote apreciar lo que tienes, en lugar de centrarte en lo que te falta. Recuerda que cada paso hacia el cambio interior es un paso hacia una existencia más plena y satisfactoria. La clave es tener paciencia y dedicación. El poder de transformar tu vida ya está dentro de ti. Cultiva hábitos de alta frecuencia. Para mantener alta tu vibración, es crucial desarrollar hábitos que promuevan tu bienestar energético. Tu energía interna no solo afecta a tu vida, sino también a todo lo que te rodea. Rodearte de gente positiva, dedicarte a aficiones que te inspiren y dedicarte tiempo a ti mismo son prácticas que pueden elevar tu energía. Ser consciente de cómo empleas tu tiempo diario es esencial. Actividades como la meditación, el ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza y participar en actividades creativas son formas eficaces de elevar tu vibración. Incluso pequeños gestos cotidianos, como sonreír más, practicar la amabilidad hacia los demás y dedicar unos minutos a reflexionar positivamente, pueden tener un impacto significativo con el tiempo. Recuerda que tú eres el creador de tu realidad. La energía que eliges emitir al mundo siempre vuelve a ti. Por tanto, para atraer experiencias vitales positivas, es crucial que te centres en hábitos que alimenten tu alma. Implementar estas prácticas en tu vida diaria te ayudará a vivir con mayor alegría, abundancia y armonía, lo que te conducirá a una existencia más plena y vibrante. Puedes empezar a cultivar hábitos de alta frecuencia hoy mismo y observar cómo se transforma tu vida en respuesta a esta alta energía. La vida está inevitablemente llena de retos y momentos difíciles. Nadie es inmune a los altibajos de la existencia, pero la clave para afrontar estas dificultades es mantener una vibración elevada. Cada obstáculo puede verse como una oportunidad de crecimiento personal que te permite mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más oscuros. Cuando te sientas abatido o abrumado, recuerda las herramientas que tienes a tu disposición para realinearte con vibraciones más elevadas. Es crucial recordar que el poder de transformar tu vida reside en ti. Tu capacidad para elegir pensamientos y emociones que resuenen con tus deseos más profundos es esencial. Mediante la autoconciencia y el compromiso de cultivar estados mentales positivos, puedes afrontar los retos con mayor resistencia y fortaleza. Afrontar las dificultades con una vibración elevada no solo te ayuda a superarlas, sino que también te guía hacia una vida más satisfactoria y plena. Sé consciente de tus elecciones y recuerda que tienes el poder de crear la realidad que deseas. El viaje hacia una nueva realidad. Este viaje en el que te embarcas es un viaje de descubrimiento y transformación. La ley de la vibración no es solo un concepto teórico, sino un principio que puedes aplicar concretamente para mejorar tu vida. Cuando aprendes a vibrar en la frecuencia de tus deseos, empiezas a crear una realidad que refleja tu energía. Recuerda que eres un ser vibracional en un universo vibracional. Al alinear tus pensamientos, emociones y acciones con las frecuencias de tus deseos, puedes manifestar una vida que supere tus expectativas más salvajes. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, déjanos un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete al canal para recibir más contenido sobre crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video.